Este próximo domingo, todos los ojos del mundo van a estar puestos en la mexicana de Oaxaca, Yalitza Aparicio, en la entrega del premio Oscar. Por eso le pedimos a expertos del mundo de la moda que analizaran la imagen de Yalitza. Desde que se dio a conocer la historia de Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma, ha sido foco de atención de alfombras rojas, premios, medios de comunicación e incluso portadas de revistas nacionales e internacionales. Por esta razón es que se ha visto a la actriz con atuendos acertados y otros no tanto. Es por eso que Víctor Guadarrama, estilist de figuras como Marisol González, Laura Pausini, Sofía Castro, Angélica Rivera, entre muchas otras artistas, nos da su opinión acerca de los looks que ha manejado la oaxaqueña. Algunos estilos no la han favorecido mucho, creo que lo han ido puliendo cada vez más. Creo que el look más impactante de ella es la revista Vogue, ese look con esa trenza, ese era un chongo de raya en medio bajo con unas trenzas, súper mexicano. Me gusta su look, me gusta que no ha perdido la esencia. Por su parte, Renata Roa, consultora de imagen, aseguró que han tratado de hacerle una imagen a Yalitza, no tan recargada o sensual. Sin embargo, no están cuidando los detalles por completo. No lo sencillo tiene que ver con algo que no tiene un buen corte, no tiene un buen fit. Cuidaría muchísimo el fit, que no es algo que le han hecho. Desde los dobladillos mal hechos hasta a lo mejor las arruguitas en los vestidos, hasta el bra enseñándolo. Esos son detalles que sí o sí cuidaría. Víctor confirmó que el error más grande viene de la poca comunicación entre su equipo. Yo creo que no han hecho un buen look de impacto en cuanto a la ropa, el pelo y el maquillaje. O sea, porque no solamente el maquillaje, ¿no? Incluso ahora con Laura Pausini, ella me manda el video, el stylist, video del vestido que va a usar. Y entonces me dice, Vic, mándame tu propuesta de maquillaje y de peinado para el vestido. Es todo un trabajo en equipo. Entonces las opiniones de todos cuentan, todo tenía que ver el color del vestido con el color del labial, con el peinado y con el corte del vestido. Renata pidió que no se tratara de incluir a la nominada a los premios Oscar a las tendencias que hoy en día se están manejando. Lo que sí sería buscarle un estilo clásico, un estilo que evidentemente le mejorara o sobre todo le hiciera justicia. Para empezar, a la cara que a mí se me hace una cara hermosísima. Es decir, tiene una fuerza en esos pómulos, el color de piel que se me hace divino. Entonces, con colores brillantes, con colores que de nuevo no estuvieran en la tendencia, que son los metálicos. Este tipo de telas también como muy de terciopelo, que a lo mejor sí está muy en tendencia, pero que no le benefician. A ver, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dicen ellos. Yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Con todo respeto, por su opinión, son dos profesionales, claro, pero yo creo que han encontrado y Yalitza ha parecido espectacular. A ver, ahorita vamos a hablar de esta portada que es de la revista Hola, pero yo creo que a los eventos ha habido a lo mejor luz de satinado, donde a la gente no le gusta mucho, pero en general ha ido espectacular. Cómo la han vestido, cómo ha lucido esta mujer. Sí, exactamente. Espectacular, en serio. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el señor Vico y la otra señorita Renata. Oigan, bueno, aquí... En lo absoluto. No, yo tampoco. Ahora sí que... Sorry. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.